Bueno, entonces abrimos el almacén y el streaming del día de hoy Y justamente también yo tendría que cerrar cosas que me consumen recursos Pero bueno, vamos a esperar el primer me gusta de la noche Esta es una emisión especial, eh Es una emisión especial por un tema que estuvo dando vuelta toda la semana Así que necesitamos un poquito de, digamos, de soporte en este tema que estamos por tratar hoy Que es nada, ahí está Diego Gastón que pone me gusta, muy bien Entonces ahí arrancamos con toda, abrimos el streaming del día de hoy Un saludo para Diego Un saludo para Diego ahí también, sí Bueno, el tema de hoy es las repercusiones del famoso torneo de, eh, este que hizo De Fortnite, Fortnite, sí, se me había ido el nombre Bueno, Battle Royale, Fortnite Las repercusiones que tuvo este gran torneo que hicieron en YouTube Donde se nuclearon a un montón de YouTubers de habla hispana Y bueno, como todo, eh, como todo, digamos, acontecimiento Tuvo sus repercusiones Así que teníamos que hablar con alguien que esté bien actualizado con el tema de nuevos medios Así que tenemos ahí en línea al licenciado Wally ¿Cómo anda Wally? ¿Cómo le va? Hola, Pedro, tanto tiempo ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? ¿Todo bien por allá? Todo bien Digiriendo el, el, la cena todavía Pero, pero presente al, al llamado de, del gran Pedro Sí, esa era la idea Necesitamos un poquito de, de alguien que sepa esto del tema De, de lo que son estos nuevos medios, ¿no es cierto? Lo que más es YouTube Ya, ahora ya no hablamos más de lo que pasa en la radio, en la televisión Ni nada de eso Ahora estamos hablando de los acontecimientos que suceden en YouTube Bueno, sucede que este muchacho, el, este YouTuber Uno de los YouTubers más famosos de España Eh, gamer, el muchacho igual que nosotros Eh, nada menos que el Rubius Parece que se, estaba un poquito al pedo el tipo Se le ocurrió organizar un torneo de, 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 me olvidé el nombre de vuelta Este, este juego del Fortnite Sí señor Del Fortnite Nada, nada más y nada menos que uno Ha hecho muy, ha hecho muy, lo ha hecho muy bien el, el pibe este Sí, la verdad que Si uno agarra los videos viejos en el cual el flaco solamente se grababa Eh, boludeando en, en Skyrim con diferentes mods Y ahora el chabón la está sacando con pala Es, es increíble Y, y también habla, habla mucho, habla mucho de cómo ha cambiado la, la fama Cómo ha cambiado los, los, las personas de importancia Las, las personas relevantes en, en el medio Y cómo los medios tradicionales también se han tenido que, que adaptar a esta, a este boom de, 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 de nuevas personalidades Sí, 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 tal cual Porque a ver, lo vemos que han, que la noticia lo han cubierto en diferentes medios Eh, tradicionales y también medios del, del, bueno, del, del, del campo nuestro Sí, ha salido por todos lados Inclusive vi que salió también en, en diarios acá locales También, que más o menos, que más o menos, digamos, el título era, youtuber, este logra la, digamos, logra la visual, la visualización más grande de la historia de youtube Para un video de transmisión personal, ¿no es cierto? Algo así Y justamente, sí, fueron unas, unas 17 mil vistas, algo así, puede ser, ¿no? No sé si tenés el dato preciso Sí, puede ser, son, es una estupidez de, 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 de visita A ver, no, no tengo el número exacto acá, pero Sí, era 16 mil 900 y algo, algo así, fue una locura Esto fue en la plataforma de youtube y después, eh, bueno, por supuesto, cuando se emitió este famoso torneo que era en vivo Muchos youtubers también, digamos, sacaron su propio streaming Y en el caso de Twitch, por ejemplo, hay también un youtuber famoso que también logró un récord, un éxito en Twitch Justamente de, de mayor visualizaciones Sí, está el caso, hay un, hay un caso de un youtuber, eh, creo que estadounidense Que lo tuvo a, a Drake en el, en el momento en que estaba, estaba haciendo su, su stream Y también las visitas se le fueron al demonio Y también, bueno, justamente, eh, acá podemos analizar de cómo una figura relevante como este cantante Se mete de, o sea, es una participación, ¿bien? Sí Eh, en, 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 en un juego, eso, está bien, eh, la, la mezcla entre, eh, los famosos conocidos Los famosos, o, o, los famosos de los medios más conocidos En un, en el medio de los, de los videojuegos no es anormal Solamente las, las publicidades, solamente por tomar un, un sector ya teníamos, eh, debemos diferentes casos Pero, como que ya de poquito, eh, también otras personalidades se han metido más de lleno En el, en el barro, directamente Y a empezar a jugar Empezar a meterse y a ver qué onda esto Que está generando mucha guita Que está metiendo más, eh, más fanáticos en lugares donde no sabíamos Que había, que, que había gente Y empezar a explotar estos nuevos medios Bueno, tal cual La verdad que fue un éxito este torneo que organizó este muchacho rubio Que tuvo a los, a por lo menos 100 youtubers Eh, y más o menos unos, qué sé yo, serán unos 20 youtubers de renombre Eh, en, en la red, ¿no es cierto? Y, bueno, este, entre, entre los conocidos para nosotros, por ejemplo El tema este de, el muchacho este Sassel Que nosotros lo conocemos Por ahí no conocemos a los demás youtubers españoles Pero sí, conocemos a este muchacho Sassel Con sus videos ácidos No sé si vos lo conoces No, no, no he tenido la oportunidad de, de ver mucho Bueno Pero, a ver Sí Acá Tenemos, y su opción en el estudio Pero bueno Seguimos con el tema Eh Bueno, Wally Entonces lo que yo te quería Yo, más o menos La idea de, de tenerte acá En este streaming especial Era, más o menos, para que nos Informes un poco O que no Digamos, charlemos entre los dos Lo que, lo que está causando, digamos Este furor de, de YouTube ¿No es cierto? De estas emisiones de YouTube Este chico de rubio, justamente Es increíble Cuando parecía que no se podía inventar nada nuevo Para lograr más visualizaciones En este gastado YouTube Porque la verdad que YouTube Está bastante gastado Ya tiene un recorrido de más de 20 años ¿No es cierto? Esta plataforma Y 20 años todavía sigue siendo relativamente joven Si comparamos con la televisión, la radio Y la gráfica Es, es muy joven Por sí, hablando de medios El videojuego sigue siendo joven Sigue siendo un arte Que todavía tiene a sus miembros fundadores Entre, entre ellos Vivos Andando y todavía Vivos, claro Todavía lo tenemos a Miyamoto dando vueltas Y el tipo, bueno Te creo medio catálogo de Nintendo Sí, claro Por supuesto Sí, inclusive son bastante jóvenes todavía, ¿no? Sí, todavía se los ve bien A Kojima lo veo todavía Con muchos años todavía Para seguir creando Claro, claro Así que digamos Y dilatando proyectos Claro, a diferencia de otros medios Digamos que este medio son Es muy nuevo Pero ya tiene Digamos una Una trayectoria Digamos un recorrido Impresionante De más de 30 años Donde ha evolucionado De una forma Pero enorme ¿No es cierto? Claro Pasamos del aero de los dinosaurios A las naves espaciales Sin pausa, ¿no? En poco En poco y nada Sí, bueno Y sucede eso Que nos encontramos con los miembros fundadores De toda esta movida Gammer, ¿no es cierto? Y estábamos hablando también De los creadores de YouTube Por ejemplo Y que son realmente jóvenes todavía Así que parece que esto va para largo rato ¿A qué me refería yo Con esto de gastado medio? Quizá puede ser Por la cantidad de Digamos de YouTubers Que ya tienen más de 10 años de trayectoria En el caso, por ejemplo, Dross En donde los tipos Yo digo Han inventado casi todo Bueno Han inventado, digamos Todo lo Todo lo que se puede inventar En lo que es emisiones Y videos Y todo lo que uno se Todo lo que es contenido de YouTube Pero sin embargo Siempre nos Nos sorprendemos Por ejemplo Con el tema de Rubius Que cuando parecía Que no se podía inventar nada más El tipo te saca Un torneo De Con 100 participantes De YouTube ¿No es cierto? Y bueno Revoluciona Lo que es la red Nuevamente ¿No? Y bueno También habla Se puede decir Que este No es un logro Únicamente propio Es algo colectivo Esto se masificó Se viralizó Se volvió popular Popular justamente Porque Una gran cantidad De gente Empezó A meterse En la idea Esta Y a la vez También un montón De espectadores Empezaron A meter A apoyar A su YouTuber Favorito Fue 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 De por si Esto Esta popularidad Orgánica Que tiene YouTube Es lo que lo hace Especial Porque Es una plataforma Que sin Los Sin los Usuarios Sin los Sin esas visitas No No sería Absolutamente Nada También habla Justamente La También de la Responsabilidad De los YouTubers A la hora De crear Contenido Claro De mantenerse Siempre Relevantes Siempre Frescos Eso es También Hay que Resaltar eso Si uno Quiere ser Un creador De contenido Tiene que Saber crear Claro Parece simple La fórmula De meterse Frente a la Cámara Y solamente Hacer Morisquetas Palabra Rebuscada Hacer Boludeces En frente a la Pantalla En frente a la Cámara Y nada más No Hay que Hay que saber Entretener Y el pibe Este Bueno Se ve que Tiene el carisma Suficiente Como para Mover A tanta Gente Y también Y organizarla Para que Para que vea Su contenido Si Si Realmente Será un Boludón Será un Boludón Bárbaro Pero Bien Flaco Bien Estás viviendo El sueño Si Además Además Digamos que Empezó Con toda una Polémica Porque hay También Una Youtuber Muy famosa Que se llama Windy Que También Empezó Con esa Polémica Porque No La Invitaron A esta Chica Entonces Windy Dijo Que había sido Discriminada El rubio Parece que Directamente Dijo Que ni la Conocía No sé Una cosa Así El tipo Empezó Con una Estrategia Medio Publicitaria Digamos Justamente Con esto Con esta Especie De Discriminación A una Youtuber No sé Me pareció A mi Una Estrategia Y Empezaron A hablar Todos Más De eso Que del Torneo Y Después Bueno Después Vino El En Los Últimos Años Al Cambiar Digamos Las Reglas De Juego Se Ha Ganado Un Poco El Disgusto De Varios Youtubers En Este Caso Por Eso De Bajar Tendencia Ah Bueno Eso También Implica Hablar Sobre Los Los Facking Algoritmos Y Sistemas Automatizados Que tiene Youtube A la Hora De Calificar Descalificar Banear Y Popularizar Contenido Obviamente Siendo Una Plataforma Que Hay Muchísima Gente Subiendo Constantemente Información Hacía Falta Meter Algo Mecanizado Para Controlar Semejante Cantidad Ahora Es justo Obviamente Que no Pero Digamos Wally ¿Eso es automático Entonces? Si La mayor parte Del contenido Que se sube En Youtube Y que se Baje Es a causa De una Automatización Absurda Sin ir más lejos Estoy seguro Que Si vos Pones Este video En Youtube Y lo querés Dejar ahí Y de golpe Suena algún Tema Con copyright De fondo Olvidate Que ese Video Ya Te lo Resacan Claro En el tema Este Fueron La cantidad De emisiones En vivo Que retiró Youtube Al otro día Justamente Que estaban Transmitiendo El torneo Del Rubios Entonces Bueno Hubo un malestar General Y también Saltó eso Del tema De la discriminación Otra vez Como diciendo No Para ¿Cómo puede ser Que este ha sido Uno de los acontecimientos Más impresionantes De la última época De Youtube Y Youtube Se pone la gorra Y me lo quita De tendencia Y justamente A nosotros Que somos Hispanohablantes Entonces hubo ahí Como un poco de pica No sé Como lo ves vos Y puterío A ver Siempre No sé Como habrá terminado Lo de la chica De la chica de esta Sí Fue una anécdota Porque ahora Creo que No pasó mayor O sea Se entendió Que el Rubios Organiza su propio torneo Y puede invitar A quien quiere Y se entendió También que Esta chica Windy Tampoco era Tan famosa Como para que No sé Para que dijera Uh sí No puede estar No puede faltar Así que quedó en eso No más Quedó nada más Que una anécdota Pre Pre torneo Pre a este torneo De Fortnite Bueno Tiene Un millón Ochocientos Más de un millón Ochocientos Ochocientos mil Seguidores O sea Es Bastante Bastante Mucho Sí Ahora Si Hubo una selección Entre Entre la gente Que iba a entrar No Y seguramente Sí Bueno sí Seguramente La elección personal Te van a decir Que no Pero para mí Sí Hubo Sí Habrá habido algún Algún roce Algún problema Entre ellos dos Y bueno El tipo va a decir No, no Yo no la conozco Que no pasa nada Bueno Acá Germán Saluda Así que lo vamos a saludar Que se está sumando A la transmisión Después Rodrigo Cabrera Dice Organice un torneadito Del Unreal O Quake Para los pibes Pedro Le parece igual Y que nosotros Le parece igual Y que nosotros Podríamos organizar Un torneo Retro Y tener un poco De esa repercusión Que tuvo el Rubius O le parece Que estamos muy lejos De eso Acá en estos pagos Una QuakeCon En Córdoba Una QuakeCon Y digamos Que esto También tiene que ver Esto tiene que ver También con el tema De los juegos nuevos ¿No es cierto? Nosotros somos retro ¿No es cierto? Por lo menos Yo soy retro Pero lo que Significó Digamos Todo esto Lo que es El modo de jugador Online Y a partir de Digamos ¿Qué juego? A partir de Counter Strike Para adelante Digamos Puede ser ¿No? Sí Counter Strike Warcraft 3 Claro En el Battle.net Era una gloria Tener con el Warcraft Claro Bueno Revolucionó El modo online Lo que es La manera de jugar ¿No es cierto? Y bueno Ahora hay juegos Que bueno Usted los conocerá Más que yo Que se yo Overwatch El League of Legends Este en este caso No Si no Si no El otro Jugarse un Street Fighter O un Mortal Kombat Con el ¿Cómo se llama? El Hamachi Sí Eso también Bueno No sé si contará Como online Pero Estaba re bueno Sí Yo conocí El Calle Era No sé ¿No? El Calle Que se utilizó Para jugar Muchos juegos Inclusive No solamente De Mames Sino Otro tipo Mortal Kombat También ¿Por qué no? En modo online Pero era un poquito Difícil de Configurar Ahora Con estos juegos nuevos Únicamente Le metes play Y salís robando ¿No cierto? Y bueno A veces A veces No tenés que Comerte algún DLC O algún Parche Los benditos Parche No me diría que haya Actualización No me diría que haya Actualización Ahí cuando estoy Estoy por entrar En un torneo Y si me salta Una actualización De dos horas y media No creo ¿No? O si no Si no lo que pasó Con Este Este último juego Que sacó Rare Ah El Sea of Thieves Que los servidores No aguantaron Y empezaron A impedir El acceso A los jugadores Más Más nuevos Así que si vos Tenías el juego Desde el momento Uno Si Y cuando se empezaron A caer los servidores Vos querías entrar Y eras un nuevo jugador Bueno No, no podés Así que empezaron A Empezar a sacar gente Mira vos ¿No? No Si Igualmente Sea of Thieves Iba a ser La IP Más Vendedora Para la Xbox One Así que Se le Si no llega A andar Ese Se le va a armar Una Tan linda A Microsoft Y a Rare Si Porque si no llegan A vender con ese juego Ya No sé Si van a remontar En el Futuro próximo Y le pregunto Wally ¿Cómo anda el tema De lo que es Juegos Digamos E-Sport En este momento Ya que estamos Lo tenemos usted Que es un conocedor De estos temas ¿Cómo está el panorama De la E-Sport Acá en Córdoba? ¿Cómo le ve De acá A próximos años? Lento ¿Lento? Igualmente Estamos lento Pero No por eso Perezoso Si Lo tenemos Bueno Tenemos el El proyecto Nuestro En el que estamos Los dos Bueno PlayLink Claro Bueno Acá le informamos A la gente O sea Claro Nosotros estamos Nosotros con Wally O sea Wally Somos compañeros En este noticiero Que se hace Los días domingos GameOn Hasta el año pasado Tuvimos haciendo La sección retro También Wally hace otras secciones También informativas Y bueno Este año Estamos tratando De arrancar Vamos a arrancar También con la sección retro Así que bueno También hay un proyecto ¿No es cierto? De atraer Digamos Los eSports Acá a Córdoba De la mano De BlayLink Así que bueno Ahí nos ha explicado Wally Así que El El Panorama De los eSports Acá en Córdoba Si bien Hay Tenemos Tenemos Un Un nicho Bien 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 armado Sobre la gente Que 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 les gusta Que Apoya Los proyectos Desgraciadamente Es un movimiento Que Tarda un poco En En avanzar Estaría bueno Por ejemplo Tener el apoyo De diferentes Organizaciones estatales Póngase Secretaría Secretaría De Deporte O O Cultura Por ejemplo El otro día Estaba leyendo Lo que pusieron Unos chicos Una desarrolladora De acá De Córdoba Que su juego Pudo salir Más allá De la La Steam La Steam Store Y ser Posiblemente El primer juego Que va a salir En la Switch Mire usted A ver si puedo Encontrar el juego Ahora Porque no No me acuerdo Bueno Pero Dijeron Tenemos El Atva ¿Cómo? Claro Sí No Te quería Indicar Que Justo ahora Se empieza a Sumar gente No sé Por qué Estaban medio Noticiero Noticiero Game On Que hacemos Los dos domingos Si ustedes no han visto El noticiero Game On Que sale todos los domingos A la tarde La verdad que Muy mal Muy mal Pero bueno Ahí conocerían Que Wally Es una eminencia En estos temas Sobre todo En lo que es NetGen Y bueno Lo que hicimos Acá Demasiado crédito Lo que hicimos acá Con Vocal Para que nos explique Un poco Todo este revuelo Que se armó Con el torneo De Fortnite Que organizó El Rubius Allá Allá desde España Y que Nucleó a más De 100 Youtubers 100 jugadores Y muchos Youtubers De renombre Así que Wally Nos estuvo explicando Un poquito Para los que Se sumaron tarde A ver Acá dice Lucas Matías Ponga música Sí Pusimos música No sé por qué Se cortó recién Pero ahí Lo volvimos a poner Eh Bruno ¿Qué quiere decir El juego Que estaba hablando Hace rato Sí Era el Darkest Build Castle Desarrollado por Epic Llama Perfecto Un saludo Para los chicos Y felicitaciones Por el logro Augusto Aguirre Dice Ojalá que haya Algún torneo De Guilty Gear En Córdoba Oh Guilty Gear Qué lindo juego Qué hermoso juego Digamos Un juego No muy conocido Pero muy bueno Digamos Dentro de lo que es lucha Es medio Élite Sí No es muy conocido Pero los que lo juegan Digamos Hay buena Hay buen material Digamos Y Guilty Gear Es muy buen juego Tiene muy buena jugabilidad Para hacer realmente combates ¿No es cierto? Francisco Frank Hay que saber Hay que saber combiar En el Guilty Gear Sí Pero vos fijate Que Guilty Gear Viene de la época De Play 1 O sea Un juego que tiene Ya sus buenos años Y ya en Play 1 Tenía una calidad Realmente Excelente Para hacer luchas Combates Versus Siempre fue con el nombre Guilty Gear O tenía otro nombre Yo lo conozco Como Guilty Gear No sé si hubo Alguna precuela Algo así Francisco Frank Dice Como odio el Fortnite Todo el mundo lo juega Sí Justamente O sea Podemos odiar el Fortnite Podemos odiar el League of Legends Pero eso no le quita Que sean en este momento Realmente Fenómenos Fenómenos En el mundo ¿No es cierto? En lo que es convocatoria De gente De jugadores No todos juegan Es cierto Hay una afición Así como en el fútbol Hay una afición Digamos que hay mucha gente Que le gusta ver Cómo juegan Equipos que realmente Tienen mucha competitividad Son muy competitivos Igual se suma A esta evolución Que ha tenido El No sé si decía El First person shooter No sería Third person shooter Claro porque Sí Porque son como híbridos ¿No? Son híbridos Sí Ya no tenés objetivos Ya no tenés Un Un Horizonte claro Sino simplemente Vas Te disparás Sobrevivís Grabás algo Para los pibes Es algo que Se escribe solo Claro Son juegos Digamos Un nuevo fenómeno De juego Sí Un nuevo fenómeno O sea De ahí vienen De lo que es Los first person shooter Pero inclusive Muchos de ahora Muchos se juegan En tercera persona Pero no dejan De ser un shooter Y justamente Es lo que decís vos O sea Tenés un mundo abierto Que se yo Por decirlo así Digamos Tenés un Cómo es que se le llamaría Ni siquiera un estadio Es Tenés una región Enorme En donde Caen un montón De personajes Y que tenés que Digamos Liquidarlos a todos Una onda así Lost Viste Que te tiran En una isla Y Que el primero El primero Que mata a todos Gana Y bueno Y justamente Tienen eso Que son Digamos No están No están estructurados Sino que son Más libres De juegos Como explicabos La verdad Que es bastante Libre Este tipo De juegos Este tipo De género ¿No es cierto? Si justamente Es un juego Que se mantiene Solo Se escribe Solo Ahí está Bruno Villegas Yo hice una isla Si muy bien Una isla Quería decir eso Está bien Podés tener Mini objetivos Para hacer Cosas Más o menos O eventos Pero Como se dice Es un battle royal Claro Todos contra tus ojos Todos contra todos Ayer Te confieso Ayer Me puse a jugar Un poquito Al Fortnite Liquide un tipo Y cuando quise Buscar las cosas Que se le habían salido ¿No es cierto? Las armas Y todo eso Y me estaba esperando Otro Así que me liquido Y nada más Pero La verdad que bueno Quise Quise probar un poco Salir un poco De lo retro Y probar A ver que onda La verdad que son Bastante simples Los juegos Pero Esto De poder competir Con tanta gente Que sea Un juego online La verdad que eso Es el máximo Digamos Lo más importante Que tiene un juego ¿No? Lo más Lo más atrayente Por decirlo así Y lo lindo siempre Es cuando tenés Un Un mar de posibilidades Podés Poder Tener Un grupo armado Cosas De coordinarse bien A mi parecería Que se disfruta más Siempre cuando tenés Un grupo de amigos Que se juntan Y empiezan A O si no Al menos ganar Al menos Divertirse Y perder con dignidad ¿O no? No sé Sí, seguro Siempre hay gente Que pasa muchas horas Frente a la computadora Digamos Puliendo su destreza Así que bueno El jugador ocasional No va a tener muchas chances Pero bueno Te podés divertir un poco Como decía Ayer me conecté Y liquide uno La primera vez que jugaba Así que eso fue La verdad que fue Una satisfacción Estuvo muy lindo Muy bueno Bueno Saludamos a todos Los que se están Sumando a la streaming Del día y la noche Empezamos a hablar Digamos Del torneo de Rubius Este torneo de Fortnite Que dio que hablar No sé De todo el mundo Fue La emisión La transmisión personal Más vista Más vista En la historia de YouTube Y que bueno Y que después YouTube Lo bajó de tendencia Entonces borró Un montón De videos Que se hicieron En el día de la fecha Que eran Streaming justamente De ese torneo Y bueno Empezó todo La Digamos El revuelo De vuelta Que las Nuevas políticas De YouTube Que ahora Se ha puesto La gorra Que es mucho Más restrictivo Viste Igual Y que ahora No podés poner nada Te ponés un título Ponés algún insulto En el título O algo medio jodido Y ahí nomás te bajan Viste Está bastante complicado Sí bueno Justamente hablábamos Sobre el El sistema De Sería de castigo De YouTube A la hora De crear contenido Si tenés Cierto contenido Que puede llegar A perjudicar Los ads De tu video Te lo bajan O En todo caso Directamente Te sacan los ads Si es medio Si es medio Retractivo A la hora De crear Cuando tenés A papá YouTube Que te dice No Esto no lo podés poner Porque esto va a ofender A no sé Netflix O Despegar.com Que se yo Entonces Lo que hay gente Que pone guita Claro Así que si tu Título tiene Algo así Bueno Por más que sea Amarillista Y vendedor No No lo tenés que poner Si No por algo Muchos YouTubers Medios como enojados Han pasado a Twitch No sé cómo será el tema No sé si será Menos restrictivo No sé Si También tiene sus restricciones Me acuerdo cuando salió El Hatred Esa copia Esa mala copia Del Hold Line Miami Que Empezaron a A banear jugadores Que Hicían stream De ese juego Porque era demasiado Violento Demasiado gore Y era simplemente Un Y si vos lo ves Hoy en día Simplemente Un juego Que está hecho Si No te podés No podés Tomar en serio Un tipo Algo tan Cliché De lo que es Ser Un tipo malo Y bueno Acá dice Lejón y torneo Retro de Unreal Tournament ¿Ese se podía jugar online La Play 2? No sé si recuerda Usted Igual si se podía Uy no No me acuerdo Yo arranqué Con el 3 No más Claro Si yo recuerdo El Unreal De Play 2 Inclusive Recuerdo que venía Creo que venía en CD-ROM Ni siquiera en DVD Venía en CD-ROM Y estaba bueno Pero la verdad Que no sé Si se podía organizar Un torneo De tal dimensión ¿No cierto? Con ese juego Si recuerdo Ya los juegos De Xbox La clásica Por ejemplo Lalo Bueno Halo fue el batallito El caballito de batalla De De Microsoft Y creo que todavía Se juega Con algunos servidores Medios truchos Creo que se juega Si Por supuesto Si se juega Se sigue manteniendo Pero en la consola ¿Se puede jugar? En consolas Había salido El Anniversary Que venía Con la versión Remasterizada Del 1 Del Combat Evolved Claro Pero yo te digo En la Xbox clásica O sea Yo tenía conocimiento Que sabía Claro Tenía conocimiento Que había servidores Truchos ¿No cierto? Todavía activos Y que de alguna forma Podía jugar todavía Al Halo En pleno 2018 Sé que en su momento Por ejemplo En su momento El Halo Se llegó a jugar El Halo En modo online O sea Con tu Xbox clásica Y con alguien Que tuviera El Halo En una Xbox 360 Se llegó a hacer eso Aunque parezca mentira Pero bueno Era Únicamente Eso lo logra Microsoft Y bueno Ahora no sé Si realmente Se puede jugar Todavía en la consola En la primera ¿No es cierto? Francisco Fran Dice Solo P6 Play era online Y WRC Rally En Volved PlayStation 2 O sea Que no se podía jugar Al Unreal En modo online Únicamente P6 Pro Evolution Soccer Y WRC Rally Y WRC Rally En Volved Así es Y bueno Entonces Wally ¿Qué le gustaría? Entonces Pongas Supongas que Organizamos un super torneo A los Rubius En este momento ¿Qué estaría bueno Para organizar? Busca minas No mentira Un torneo A ver Metí donde Una Le pedimos a la gente Le pedimos a la gente Que nos tire Una capa retro Estaría bueno ¿Sabe lo que pasa Wally? Le gustaría que fuera Que volviera Como la La nueva bandera De la comunidad retro Para hacer un Claro A mi me gustaría Me gustaría hacer un Torneo de 100 Participantes Con algún juego retro Pero eso me parece Medio imposible O sea Porque los juegos No tenían modo online Esos juegos Que nosotros jugábamos Entonces La verdad que no se me ocurre nada Pero Pero está bien Podemos tirar la consigna Que dice usted O sea ¿Qué juego estaría bueno Que volviera Retro? Un Sirius Sam Cooperativo Un Sirius Sam Cooperativo Si Bueno ¿Por qué no? Acá dice Diego Gastón Mortal Kombat Y si Fíjese ¿Se acuerda? Salió una versión Para Ultimate Mortal Kombat 3 Que se llamaba Wavenet Miren este dato Que le tiro Wally Salió A ver A ver Salió una arcade Más o menos Antes del 2000 Creo O en pleno 2000 Salió una arcade En Estados Unidos Que se llamaba Ultimate Mortal Kombat 3 Wavenet Que tenía de extraño Este arcade Y bueno Este arcade Se había fabricado Únicamente Para un torneo Grande Que se hizo En Chicago Y que utilizaba Servidores de Chicago Y que era El único arcade Mortal Kombat Ultimate ¿No es cierto? Mortal Kombat 3 Que se podía jugar Online O sea Uno podía jugar Con Personas que estaban En distintas partes Del territorio De Estados Unidos Utilizando Servidores de Chicago Fue Ese arcade Se fabricó Por única vez Para ese torneo Y después Se desarmó Se desguazó Y no quedó El registro De esa máquina O sea Únicamente Los que lo recuerdan Fueron Los que participaron De ese torneo Que inclusive Yo he visto Entrevistas De algunos Grandes jugadores De esa época Que dicen Que fue algo Nunca visto Y que Nunca más Se va a volver a repetir Era una cosa Que funcionaba Sin lag Una cosa Que funcionaba Al instante Y Me dijeron Que también Traía incluido A Noob Saibot Como jugador Como luchador Digamos Seleccionable Cosa que no sucedió En el arcade Que después salió Para En los salones ¿No es cierto? Y bueno Fue una cosa Que se perdió Porque ni siquiera Dompearon el ROM Ni siquiera Dompearon la imagen Quizás No se podría usar Pero Pero bueno Así que para Se lo dejaron Bien guardado Claro Aquellos que dicen Mortal Kombat Bueno Hubo un Mortal Kombat Que se podía jugar online Lamentablemente Ahora O sea Es como El episodio De los Simpsons De cuando Cuando dicen Esto no lo van a transmitir En un millón de años Bueno Bueno Justamente Más o menos Acá dice Francisco Fran Un torneo De NBA Live 2001 Ah La mierda Con el 2001 Eso era para Play 1 ¿No? Play 1 Si no recuerdo Si difícil 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 Si Si No Play 2 No Play 2 Parece Y la verdad Que es difícil Difícil imaginar Un modo online Con esos juegos ¿No? Después dice Moto Championship PlayStation X ¿Qué juegazo es El Moto Championship? Eso estaría lindo Online ¿No? Pero bueno Dice Lucas Matías Fertius tiene una de esas En la cueva Dice Acá dice Lucas Que El ultimate de Wabonet Lo tiene Fertius En su pieza Medio difícil ¿Eh? Oh ¿Pero qué otros juegos Había así Fuera de ese género? Digo Usted va a recordar Cosas un poquito Más recientes Sí El Daikatana ¿Tenía multiplayer? Daikatana Ay no sé Daikatana Sí El que hizo John Romero ¿John Romero? Sí Sí Después de que se fue De ID Software Bueno Todo lo que fue Doom Lo que fue Duke Nukem Creo que en su momento Sí se hicieron Torneo Pero esto Estábamos hablando De PC Había que ver Acá dice Francisco Fran Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Versión modo Torneo de poder Ah la mierda Le pone todas las características También para jugar Ahí online Con 100 participantes Bueno Ese Dragon Ball En particular Se hacen torneos En la CAF Todo el tiempo Claro Sí, sí, sí Así que Es un juego que todavía Medio que ya tenemos Eso Se juega mucho Sí, pero nunca llegamos A los 100 participantes Ni si Y tampoco en el modo online Eso sería lo más Lo más lindo O sea Directamente no salir De tu casa Llegaste Preparas un Una jarrita de algo Destapas una cerveza O algo Y te conectas Al tipo Ahí se conecta Para jugar al Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Con gente De toda la Argentina Y con una cerveza Y con una cerveza Medio que No vamos a jugar bien Lucas Matías Pero se puede intentar Se puede intentar Ponele por cada derrota Te toma uno Nos vamos a divertir Lucas Matías Torneo de Poyam Super Poyam Chus Balloon Fight Ah, la miércoles Imagine un torneo De 100 participantes En el Balloon Fight Online El Chus Era Un Hace cordero Eso es de la época El Family A ver si Es el que yo pienso Lucas Matías Motocicleta Excitada Dice Un torneo Un torneo De motocicleta Excitada Que participen Todos los Youtubers Locales Igual tampoco Hay tantos Youtubers Locales Gamers No hay Hay casi ninguno Nosotros Estamos nosotros Bueno Como viene el panorama Para Para el noticiero Game on Para iniciar Esa selección retro Ya vamos a volver Pedro Mira Yo ya te vengo diciendo Del año pasado Que tenemos que preparar Un especial De Silent Hill Eso, eso Lo queremos recordar Tengo que revisar Claro Lo queremos anunciar A la gente Le queremos anunciar A la gente Que están poniéndolo En las pilas Ahí El Wally Está Desempolvando Su Silent Hill De Playstation 3 Para adelante Y yo estoy con los viejitos Digamos Con el 1 Con el 2 El otro día Estuve con el Origins Que hicimos una Un streaming Hicimos un streaming Hicimos un streaming De la Origins Vos sabias Wally Que la Origins Estaba En un Silent Hill Que iba a salir Para Playstation 3 Y no salio Sabias eso Algo así Habia escuchado Exactamente Pero al final Pero al final Terminamos saliendo Para PCP Play 2 Puede ser Claro Play 2 También Fue un port De PCP Si Al parecer Habio un Silent Hill Que iba a salir Para Playstation 3 Donde jugabas Con un tipo Que Usaba borrita Que se yo Camisa leñadora Bueno Este tipo Bueno Este Silent Hill Parece que no No lo probaron No se No salio Pero justamente A ese personaje Que tenía otro nombre Digamos El aspecto físico Paso a ser El de Travis Digamos En el En el Silent Hill Origins Porque es igual Travis El camionero Claro Pero es igual Tiene el mismo ropaje La misma camisa El sombrero Pero En ese proyecto Trunco Para Playstation 3 Tenía otro nombre Y creo que la historia Era diferente Pero bueno Lo usaron después El muchacho Para meterlo En este Uno de los últimos juegos Que salieron para PSP Silent Hill Y Playstation 2 También Y bueno La verdad que estaba Bastante interesante Lo jugamos el otro día Es como volver Digamos Al primer Silent Hill Por supuesto A mi parecer Toma Toma lindos elementos De los primeros juegos Claro Antes de que todo Se fuera al demonio Y me gusta Como lo hablamos el otro día Que me gusta Que utiliza Los escenarios Más clásicos De De los primeros Silent Hill Y te los hace Volver a recorrer Pero ya no Con Desde el punto de vista Del protagonista Del uno Sino De otro Que ve Como Como comenzó todo Claro Es interesante Desde ese punto De vista Si Estaba bueno Me dio un poco De nostalgia Digamos Del primer Silent Hill Lo que si vi Es que es mucho Más directo Si arrancas Y digamos En el hospital Antes tenías que hacer Un ladduro Para llegar al hospital Bueno En este caso Arrancas Tenés el hospital En la esquina O sea Es bastante directo En lo que es la acción Claro Y ahí nomás Empezar los puñetas Olimpios Con todo lo que se te cruce Y por ahí No está tan Trabajado Lo que es Que significa Que aparezca este bicho Que significa Que hagas Lo que estés haciendo Pero bueno Digamos Es mucho más directo Digamos Pero bueno No tiene esa Esa capa de misticismo Que tenían los primeros En el cual Cada enemigo Significaba algo Cada Nivel Significaba algo Con respecto al protagonista Y como se sentía Claro Seguro Yo creo que Misticismo cero Es digamos Como un refrito Digamos Por decirlo así Claro Por ejemplo En el Silent Hill 2 Todo tiene un porqué Claro Todo Todo tiene una razón De ser Los enemigos La niebla Los Los jefes Que te encontrás Todo tiene Un subtexto O una O una cosita Así chiquitita Que habla sobre Sobre el mundo Y sobre la gente Que te vas encontrando Claro Y esas cositas Que Si saliera Silent Hill 2 Hoy en día Sería analizado Reanalizado Mil veces Y mil veces Revisado Hasta los archivos Más chiquitos Cosa que se siga Haciendo hoy en día Pero No sé En este contexto En este contexto Sería Como ocurrió Con el Playable teaser Claro El de Kojima Si Si El PT El PT Justamente Bueno Bueno No me espalé De Wally El video Que vamos a hacer Sobre todo Los Silent Hill Yo prometo Ir jugando Los primeros Usted pongase Las pilas Con los otros Y vamos a hacer A toda la gente Le anunciamos Que vamos a hacer Un especial De Silent Hill Con Wally La verdad Que va a estar Muy bueno Porque Porque Wally Le encuentra El significado A todo A lo que hay Y a lo que no hay Así que Así que Va a estar Muy bueno Bueno Yo también Hago lo mismo Vamos a revisar Toda la simbología De Silent Hill Vamos a ver A donde nos lleva Eso es un camino De ida Oscuro Y si O con un poquito De niebla Acá dice Francisco Fran Torneo Masivo De Virtua De Virtua Que Fran No lo entendí Ah De Virtua Striker Virtua Striker Virtua Striker Uno y dos Diego Gastón Dice Carrera De Dayton Abusa Epa Ahí Eso es Estamos volviendo A las épocas De nivel X Si Si Bobby Domo Por ahí Tornillo de cuerpo nudo Claro Nico García Buenas noches Dice Nico Se está Se está sumando Nico Buenas noches Como le va Nico Está sumando un poquito tarde Nico Vamos a hablar un poquito más Y ya vamos a darle el fin A este streaming de sorpresa Que empezamos hablando De lo que era el torneo de Rubius Y bueno Algo más para agregar Con el tema Lo anunciamos mucho Pero salió No La gente sabe que esto es streaming de sorpresa Porque hasta que dejamos nuestras múltiples ocupaciones Por ahí ni sale el streaming Así que bueno Si sale Tenemos que agradecer En este caso En este caso agradecemos a Wally Que se sumó Para hablar un poquito De lo que fue el torneo de Rubius Y bueno Para ir cerrando ¿Podemos agregar algo A lo que fue este acontecimiento De este muchacho Que hizo un torneo Para 100 youtubers Desde España Y hay que estar atento Lo que quiere decir Hay que estar atento Pero no a los medios tradicionales Sino a los que son más metidos en el campo Utilicen prensa Que se dedique a cubrir youtubers O videojuegos Ustedes pueden elegir ahí El que ustedes quieran Hay un medio español Que se llama La Night O Eurogamer Que son muy buenos Creo que Mary Station Ahora se ha vuelto Un poquito más Se lo ha pulido bastante Más no sé Todavía no he leído mucho ahí Y que lean Esos medios Que se dedican más A los videojuegos Y cuando pasa Algún acontecimiento Así Son personas Que tienen más que Garantizado Una veracidad En su opinión Claro Pero Cuando ustedes escuchen En algún medio No sé Onda Televisión por cable O aire No Epa Aquí Cristian Andrada dice El torneo Lo ganó Pedrito El chico de Villa María ¿Está hablando del torneo Del rubios? Epa Si no Si no Ya tenemos Que data Que tiro A ver si me puede confirmar Que torneo ganó Pedrito El chico de Villa María No me diga que fue el torneo Del rubios No sé No creo Bueno no sé O sea que usted me dice Como capa que si Usted me dice Usted me dice Usted me dice El rubio estuvo todo el tiempo En Villa María Puede ser Usted me dice Wally Que entonces hay como un corrimiento Digamos de la escena De la escena Mundial En lo que es medios Desde los medios tradicionales A lo que es Youtube Y lo que es Facebook Y todo lo que es redes sociales ¿No es cierto? Si Ahora que Existen estos Nuevos actores En el medio Obviamente Los que están Más arraigados A los Medios comunes De información Tradicionales Tienen que empezar A adaptarse O morir Claro Pero eso Usted me ha explicado El otro día Me ha explicado Vos Wally Que me decías Que había mucho más libertad Para trabajar Y para crear contenido Digamos en Youtube Que en los medios tradicionales Ya sea TL Radio ¿Puede ser eso? Si Más libertad Si Seguro Porque al menos No estás tan Tan condicionado Por diferentes Factores Que pueden ser Bueno Las líneas editoriales Si bien tenés publicidad Podés hacer contenido Sin publicidad Y mantenerte Ahora bueno Patreon Se ha hecho Mucho muy popular O Otros medios De pago A creadores Y eso te da Una independencia Que Que la radio La tele Y la gráfica No tienen La gráfica Incluso puede ser Porque si bien Todavía existen Los fanzines Y son algo Que se agradece Porque también Le da la posibilidad A historiatistas De poder Desarrollar ideas Que en otros En otros lugares No podrían Internet Te da ese espacio Al menos Chiquito Bueno Esto Esto que estamos Haciendo nosotros Hablar de videojuegos Del Rubios De Silent Hill De torneos alternativos En Córdoba Ni Ni O sea Muy difícil Sería tenerlo En un medio de aire Claro Y eso es muy De agradecer La El poder Democratizante Que tiene Que tiene Internet Para lo bueno Y para lo malo Claro Y creo yo Que hay que Proteger eso Hay que cuidar eso Si La verdad que si Acá dice Cristian Andrada El torneo Lo ganó Pedrito El chico de Villa María Si El torneo De Fortnite De los 100 jugadores Ah El miércoles No sabía eso O sea que tenemos Un ganador local Acá de De la Argentina De Villa María Dice que mató al Rubios Que se comunique con la página Bueno En este momento Vamos a ver Si lo llamamos por teléfono No Mentira La producción todavía No Tornado de fondo blanco No pueden acá La producción todavía La producción todavía No da para tanto Para que llamemos Al chico ganador De Villa María Pero bueno Es un dato Impresionante Que acaba de tirar Cristian Andrada Lo vamos a chequear Impresionante Lo vamos a chequear Pero Pero si lo dice Cristian Seguramente debe ser cierto Pero que yo Desconocía totalmente Desconocía totalmente Que el ganador Del torneo Fortnite Que organizó el Rubios El Español Lo ganó Un chico de Villa María Y Lucas Matías Bueno Dice torneo De fondo blanco Puede ser ¿Por qué no? Pero eso lo organizamos Cine Streaming No hace falta Dice Pedrito Fue uno de los elegidos Entre los 100 Dice Cristian Andrada Bien Bien ahí ¿No? Sobrepasó a Lolito Que es uno de los mejores jugadores De Fortnite Francisco Fran Yo haría un torneo Rally Evolved O Gran Turismo Ese último sería genial Dice Sí Claro Eso se le llama Realista Pero tampoco Es una simulación Claro Es una simulación Algo así Para eso son Pero aún así Yo no quiero nada simulado Yo quiero todo ficticio Yo quiero No quiero realidad Usted quiere los autos locos Por supuesto Bueno entonces Le agradecemos a toda la gente Que se sumó Estuvimos charlando De varias cosas Pasamos Tres o cuatro temas Sin ningún tipo de filtro Con toda la libertad Como dice Wally Que tienen los medios En este caso Youtube En este caso Facebook Porque estamos transmitiendo Desde Facebook Ya nos vamos a pasar A Youtube O a Twitch Dice Cristian Pedro Si querés Te paso unas imágenes Para que confirmes No Yo decía nomás Decía pero Pero bueno Si usted dice Cristian Debe ser Tomás Seguro Así como dice usted Así que bueno Pásame Si quiere Si quiere la foto Pásame Así lo Así lo Lo podemos Quiero esas capturas Quiero ver esas capturas Lo podemos poner Subir Postear en algún lado Francisco Fran Dice yo tengo el C Y es como ver En la realidad Dice Gran Turismo 6 Gran Turismo 6 Es Playstation 3 No Si O no Oh el Thrill Kill Torneo de Thrill Kill Ale mía Ese juego Nunca salió Oficialmente Más El juego más Más Oscuro Creo que hay De Play 1 Pero nunca salió Oficialmente No Si tengo entendido No no creo que Fue recuperado Por unos fanáticos Y los chabones Creo que lo Retriminaron de pulir Si no El que salió Es una versión Media censurada No me acuerdo Como se llamaba Algo con hip hop Algo así Wu-Tang Shaolin Style De Playstation 1 Wu-Tang Shaolin Style Si recuerdo esos juegos No Los recuerdo Pero sé que pasaron Sin pena ni gloria No así el Free Kill Pero el Free Kill Digamos no es oficial Si tuvo éxito Por su gran Elevado gore Que tenía Si Se terminó quedando Se terminó Haciendo famosos Justamente por eso Porque no se terminó Y porque era Demasiado violento Para esa época Si Creo que era De los primeros juegos Que se empezó a hablar En los foros Sobre Bueno Cuando no había Muchos juegos violentos Para la Play 1 Y como decían Uy pero este juego Es de esos juegos Que tenés que Tenés que emularlo Si o si Porque no te va a andar La Play 1 O Mi amigo lo jugó En la Play 1 Y capaz que Que el tuyo no anda Que se yo Son juegos que tienen Una aura de misticismo Que después Bueno Más adelante La investigación Los terminó Tirando por el suelo Acá dice Francisco Había un juego perdido De Dragon Ball Z En Playstation 1 Que salió En las promos De cereales ¿Cuál será De ese nuevo recuerdo? Yo me acuerdo Que tenía uno De Uno promocional Del Bionicle Si Pero venían En unos En unos cereales Si Unos Nesquik Pero que Traían discos Como era Si traía el disco Pero adentro El disco pegado En la caja Eran como 5 niveles Uno por cada Por cada personaje Y después Tenía la banda Un temita Hecho por los Chemical Bro No me acuerdo Acá está Acá Lucas Matías Nos dice Dice No salió nunca El Free Kill Dice Si tal cual Consiguieron la imagen Y la subieron Es Gutan Claro Ah Claro Gutan Es el juego Censurado Es lo mismo Que Free Kill Pero de Raperos Claro Quitaron a todos Los maniáticos Psicópatas Y asesinos Y pusieron Raperos Que es más o menos Lo mismo Había El Dev Jam El Dev Jam Era uno También de raperos Que se cagan Que se cagan A hostiazos Me acuerdo También de ese Estaba lindo Este que salió Para Sega Que estaba Michael Jordan Como se llamaba Organicemos un torneo De 100 jugadores De ese juego Que ahora Están por hacer Una remake Como es que se llamaba Ay Espera Michael Jordan ¿No? ¿Será Jacky Loanil? Jacky Loanil Si Jacky Loanil Jack Fu Jack Fu Exactamente Jack Fu Jack Fu Que lo anunciaron En la E3 Me parece Y lo subieron A Jacky Dios mío Ahora me estoy acordando La autora de Miguel Dice El Final Vow Me sacaba Ampollo en los dedos El Final Vow Me sacaba Ampollo en los dedos Por la crucetadura De Playstation 1 El Final Vow Para Playstation Ay boludo Lo estoy viendo A Jacky Loanil En un En un Mockup En un traje Mockup Verde No me hacía falta Ver esa imagen Así que se viene La remake De Jack Fu Todos los que pensaron Que Jack Fu Era malo En Sega Genesis Bueno Fíjense Era malo Pero Era malo Pero ahora Tiene un remake ¿Qué pasó Con el remake De Comic Zone De Vectorman? Todavía estamos esperando No No viene Jack Fu Salieron Pero en forma De aplicación Para Android Francisco Fran Hablen del Final Perdón A ver que dice El final El final De Dragon Ball Super Estoy muy nostálgico Con eso Y no se Que se yo Usted lo vio a Wally No yo no veo Dragon Ball Yo dejé de ver Dragon Ball Después de GT Bueno yo tampoco Así que no puedo Vamos a hablar Y te digo la verdad El otro día vi Un video Del chabón este Te lo resumo así nomás Que hizo sobre La saga esta Del torneo Del universo ¿Qué? Y me di cuenta De que GT no estuvo tan mal Porque teniendo en cuenta De que En este A ver Según el resumen este Eh El final es que No murió Nadie Te mostraron Un montón De drama Un montón De pérdidas Un montón De De seres Que Se Que se murieron Y Después Bueno Deseo Que todo el mundo vuelva Listo Te acabo Y No hay pérdidas No murió nadie No hubo sacrificio No hubo nada Y bueno De que sirvió todo Y bueno Usted vio como son Vio como son Los nuevos tiempos Wally Si no Destruimos Tenemos que destruir La generación anterior Para crear algo nuevo Algo más Inclusivo Algo más pacífico Algo que El momento En que Toriyama Creó La esfera del dragón Se rompió Todo Se rompió Toda la serie Todas las Todos 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 Ahí está Carmagedón Nombran acá Pero que pedazo El juego Tornudo de Carmagedón Hola Sac Como andas Tanto lío Que hicieron Mandamos saludos a Cristian Secón O secón O secón No sé cómo es Se esconde Capo el flaco Y recuerde Tanto lío Que hubo Cuando salió Carmagedón ¿No? Año noventa y pico ¿No? Año noventa y pico No me acuerdo Pero sí me acuerdo Que se habían juntado Un montón De familias De políticos Y Y gente Que no sabía Que no sabía nada Al respecto Pero se podían hablar Era como hablar Por Creo que fue Una de las primeras Movidas de opinólogos Y que empezaron A hablar sobre Que los juegos Creían psicópatas Y así Uy también Tenemos que hablar Justamente con el Con el Contestrack Y todo Justamente Las masacres De Columbine Y todo eso Claro En esa época Los juegos Porque es lo más fácil Es Es Carmagedón No Carmagedón Los videojuegos Es como el chico Que está ahí Al fondo Que Que quizás No hace nada Pero siempre Le echan la culpa Es una mala influencia Digamos Si son las malas influencias Acá dice ¿Por qué se mueve usted Y Wally no? Porque Wally Es una imagen fija Lucas Wally Porque estoy Wally Wally está Claro En ese momento Me buggeé No, no, no Me glitché No, porque No me estoy moviendo No, me buggeé Y me fixé Acá Francisco Dragon Ball Produce una nueva historia Y así va a seguir Jeje Dice Ahí Nos tiró la explicación De todo Twisted Metal Otro juegazo Dice Twisted Metal Sí, ¿no? Era anterior Al Vigilante 8 Al Vigilante 8 Creo que era un poquito mejor Sí, es verdad Y después Destruction Derby También O sea, la gente No Está hablando de juegos Del año 2000 No han pasado Del año 2000 Mire si nuestro público No es retro Que no han sobrepasado La barrera del 2000 Bien pasó Ya casi 20 años Son Todos viejos chotos Somos todos viejos Rosando 35-40 Exactamente Ah, otro Retro Hablando justamente De violencia El Postal El Postal Sí, sí Creo que era De la empresa Running with Scissors Yo jugué El Postal 2 Y era uno de esos juegos Que te dejaba Mearle a la gente Te dejaba Disparar Tirar Creo que Gatos prendidos fuego Eh Usted tendrá El Link De eso, ¿no? Tendrá el Link ¿El Postal? Sí Es un juego Del año Del locote En aceite A ver Después me pasa el link Después me pasa el link Hacemos un streaming De eso Está en Steam Este Sí Es viejísimo Me acuerdo que el juego Te decía Vos tenés que hacer Una cosa al día Ponele Buscar Eh Las cuentas Bueno, pagar La cuenta de luz Entonces vos podías Ir al bank No Podías ir a la tienda Hacer la fila Pagar Y te ibas Y en un momento Algo pasaba Y se iba Todo al carajo Dato interesante Postal 2 Lo tiene Al 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 negrito este El de El de Blanco y negro ¿El blanco y negro? El que hacía Ah, chiquitito Sí Sí ¿Cómo se llamaba Este? Chabón Sí, sí, sí Pero el que decía Eh ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, Willis? Bueno Hacía un cameo En el cual el tipo Presentaba su libro Ah, sí, sí Creo que lo recuerdo Por eso, sí En un momento Vos tenías que Gary Coleman Ahí está Gary Coleman Muy bien Lucas Matías El tipo presentaba su libro ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice El Cardinal Sin De Playstation 1 ¿Qué juegazo ese? Pero son de los Primeros títulos Que salieron con la consola Inclusive Eran más 3D Que los juegos Que salieron después Ah Había otro Otro que no sé Si de Play 1 O de Dreamcast En el cual Vos tenía Vos jugadas con Con Luchadores Que se transformaban En animales Puede ser Claro Bloody Roar Bloody Roar Bloody Roar El Bloody Roar 2 Tenía una gráfica Pero increíble Para la consola Era como si estuvieras Jugando en una Dreamcast Era increíble No sé cómo habían hecho Los muchachos Pero le habían metido Una resolución Más o menos Era impresionante Impresionante La gráfica de Bloody Roar La paleta de colores Una cosa increíble Para la época Ahora Estoy viendo Los diseños De los personajes O lo que buena tapa Que buena tapa de disco Las primeras ediciones Fueron bastante buenas Esas De la primera Play Después empezaron A perder Todas esas franquicias Se perdieron Lo que es Bloody Roar Cardinal Sydney Hablar De esa aparición Que otros Bueno La misma saga Tequen De Doralip Digamos Tuvo su Su esplendor En Playstation 1 Hubo unas versiones Bastante mejoradas Técnicamente En Playstation 2 Pero a partir de ahí Ya empezó a hacer otra cosa La verdad Que perdieron Muchísimo De Doralip De por si Tenían Creo que Deberían tener un equipo De programadores Únicamente Especializados En la física De las tetas De las minas Era como un departamento De programadores Sí Departamento De rebote Así Se leía en grande Claro Era el tipo Que Tenían las mejores Cicias Tenían las mejores Máquinas Todo para Perfeccionar la física Claro Sí Este Cristian Secon Dice Antes Nos conformábamos Con los demos De hobby Consolas Exactamente Yo tengo Varios demos De esos todavía Los discos De color negro Por ahí los tengo En alguna Tarrina Creo que Tengo unos cuantos Una demo De un GoldenEye De GameLive Me acuerdo Que lo compré En una tienda De revistas Que traía Bueno Revistas De 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 España Sí Y venía justamente eso Y yo me enteraba De las noticias De los videojuegos Creo que como Tres meses después De que pasaron Maldito delay Dice Francisco Fran Bloby Robert Papá de Tekken Dice Ah la miércoles Totalmente Dice Lucas Matías Killer Instinct Christian Secon Killer Instinct ¿No? Nintendo Nintendo No salió Nintendo 64 Cosa que yo Nunca me Nunca me expliqué Por qué no salió Ese juego Para Nintendo 64 Salió el 2 ¿No es cierto? Pero por qué Hubiera salido el 1 Tanto que decían De la Ultra 64 Que la arcade Tenía Adentro de una Nintendo 64 Bueno No entendí Por qué no salió Para esa consola Y Líneas editoriales Va Y tres líneas Sí Dice Lautaro Miguel Hace un año Salió el trailer Del homebrew Para Sega Que se llamaba Paprium No sé Qué habrá pasado Con eso Sí Le comento Don Lautaro El Paprium Tuvo un retraso De casi un año Pero los muchachos Parece que ayer Emitieron un comunicado Diciendo Quédense tranquilos Todos los que pusieron Plata Porque va a salir El juego Este año Sale el juego Lo que pasa Que no sé Hubo una pelea Ahí entre los programadores Algunos se tomaron El palo Y tuvieron que Reemplazarlo Por algunos otros muchachos Y bueno Para poder terminar El trabajo Pero digamos Este juego Este beaten up Que están esperando Los amantes de Sega Que va a salir Este año Hubo un comunicado Que salió ayer Creo De los muchachos Que están trabajando En el proyecto Lucas Matías Yo en su momento Quería cambiar la Play 2 Por una Xbox Por el parche De las minas En bolas Del Dead O Rally ¿Quién no ha hecho De meter un parche En un juego? ¿Quién no metió un parche Ahí, no? Recuerdo De los primeros parches Esos medio porno ¿Se acuerda Del Duke Nukem? Que le metíamos Ahí un parche Y desbloqueaba Todas las chicas Que bailaban en el caño Todas esas cosas Que había ahí En ese juego Esas cosas Pecaminosos Esas cosas perversas Francisco Fran Un torneo de Pokémon Estadio en 2 Dice Y estaría bueno ¿No? A 100 Players Ah, la miércoles Oh Y bueno Bueno Podemos intentar hacer algo Como hicieron con el Con En Twitch Cuando dejaron Jugar a Pokémon Sí Eso fue un Un lindo momento Bueno Algo vamos a inventar Algo podemos ir inventando Ahí han tirado De idea A los muchachos A la gente que se ha conectado Le agradecemos a todos Y bueno Vamos entonces Cerrando un poco Ya estamos dentro Del horario Que le damos Habitualmente Al espacio Que le damos A estos streaming Así que bueno Agradecemos a Wally Que se quiso sumar Y se quedó hasta esta hora Bastante tarde Así que bueno Vale el esfuerzo Wally Agradecemos acá A toda la gente Del almacén Gamer Te agradece Que te hayas quedado Hasta tan tarde Para hablar De estos temas Que vos Digamos conoces Un poquito más Porque están dentro De Y los conocemos Claro Pero digamos que yo soy Yo tengo una onda Más retro Y usted está un poquito Más actualizado Digamos Está más en la moda ¿O no? Sí Puedo usar un poquito Más de lo actual Pero al fin y al cabo Los dos sabemos Pero Qué sé yo Por eso Disfrutamos Por eso lo fuimos A buscar Wally Para que nos dé Una mano acá Con estos temas Así que bueno Agradecemos a toda la gente Vamos cerrando el almacén Porque ya se extendió Y bueno Wally Entonces nos veremos Entonces este domingo Ya nos estamos organizando Para empezar Con la sección retro Que empezará a salir La semana que viene Calculo Así que no se pierda La gente Tengo que empezar A escribir Las primeras palabras Del informe Claro, claro Hay que organizarse Y bueno Le decimos a la gente Que el noticiero Game On Sale todos los días Todos los domingos Perdón A la tarde Tipo 14 horas O 15 horas Y bueno Así que puede variar Pero igual Tienen que estar atentos A la página Playlink Claro Busquen en Facebook Playlink Y ahí les va a aparecer Y cuando aparezca el programa Bueno Ahí Va a aparecer Y ahí se van a enterar Cuando arranquemos Con la sección retro También Que es digamos Lo que le interesa A la mayoría de la gente Que está acá En este grupo Pero bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? También actualizarse un poco Y ver un poco Lo que es la movida gaming Más actual En este caso Como estábamos hablando Del Fortnite Y este torneo Que organizó Este muchacho youtuber De España Bueno Wally Muchas gracias Entonces por estar Acá conectado con nosotros Y nos veremos En la próxima No, gracias a vos Pedro Bueno Nos vemos Nos vemos Entonces suerte Vamos cortando la transmisión